Hola a todos, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo Internacional 2.0 y seguimos con noticias relevantes y en esta ocasión vamos a hablar de Colombia. Señoras y señores, vamos a hablar de que están exigiendo anular credencial presidencial a Gustavo Petro por clarísimo fraude electoral. Así es, señores y señores, presten atención a la noticia. A través de una acción de tutela, el colectivo Patriotas Republicanos de Colombia ha pedido la anulación de esta credencial y ha exigido un reconteo de votos, entre otras solicitudes. El mecanismo fue interpuesto en un despacho en Melgar, el cual por competencia lo envió al Tribunal Superior del Tolima. Según indica el accionante Gustavo Petro, del partido Pacto Histórico, que yo lo identifico como Pacto Diabólico, salió electo en un clarísimo fraude electoral, del cual existen miles y miles de pruebas, mientras se emite fallo de fondo en la presente tutela por violación de mis derechos fundamentales. Eso reza en la solicitud. Sin embargo, no se detallan las razones por las que la tutela o el tutelante considera dicho a fraude. No han dicho con claridad. Bueno, lo mismo pasó con el Titán del Norte, ¿verdad? Que él mostró las pruebas y la gente decía, no hay pruebas, no hay pruebas. Aquí vemos las cajas llegando, pero no, no hay pruebas, no hay pruebas. Además de anular la elección del nuevo presidente, el colectivo exige y pide ordenar revisión y la verificación del software que utilizó la registraduría para adelantar, para contar y verificar los votos durante las elecciones del 2022 de Congreso y Presidencia con profesionales idóneos y las empresas que esté tutelante que decida. Asimismo, ordenaron el reconteo físico voto a voto de todas las mesas de votación en Colombia, en cada registraduría de Colombia, con la presencia de los delegados del Grupo Republicano encargada de interponer dicha tutela. Entre las otras solicitudes está que el organismo de control expidan un documento escrito para conocer los hallazgos que estos realizaron en las mesas y en los puestos señalados, establecer cuál fue el procedimiento que se realizó y con ello sustentar el marco normativo aplicado para dicho procedimiento. Por último, solicitan que se haga difusión de toda la información. En este momento, la tutela se encuentra en el Tribunal Superior del Tolima, el cual deberá pronunciarse al respecto si decide aceptar o no. El pasado 23 de junio se lleva a cabo el evento en el que se otorgaron las credenciales como presidente y vicepresidenta de la República para el gobierno 2022 al 2026, a Gustavo Petro y a Francia Márquez, respectivamente. Se contó con la presencia del registrador nacional Alexander Vega y con el representante del Consejo Nacional Electoral. Bien, esta es la información que sale y la comparto porque es una noticia que está saliendo hace 16 horas, acaba de ser publicada y donde le están hablando de un clarísimo fraude, pero, como repito y como he dicho, se han dado algunas irregularidades. Por ejemplo, la gobernación de Cúcuta, el alcalde de Cúcuta, exigía a los miembros, a los que están recibiendo, lo mismo que estaba pasando en Venezuela, que todos los que trabajan para la gobernación y la alcaldía tenían que ir a votar, tomarle la foto a la cartón electoral con su equis respectiva, donde se viera el número de serie del cartón electoral, y enviarlo, porque de eso iba a depender que continuaran en el trabajo. Lo mismo lo hicieron algunas EPS clínicas en Cúcuta, se lo digo porque yo estuve viendo el sondeo, yo estuve votando, yo voté en Colombia, y estuve viendo eso, estuve viendo cómo se estaba. También dicen, he escuchado de la boca de algunos policías, que eran obligados a ir a votar por Petro con la misma condición, tenía que tomarle la fotico y mandarla. Bueno, ustedes verán, la noticia pues la estoy dando, y me interesaría saber qué opinas al respecto. Déjamelo en la caja de comentarios, como siempre, dedito arriba, y comparte esta noticia para que toda Colombia y el mundo se entere de lo que está pasando. ¿Qué pueda proceder? No lo sabemos. Vamos a ver qué decide el tribunal. Yo no quiero emitir opiniones al respecto, porque no quiero ser pesimista, pero con lo que pasó con el Titán del Norte y todas las pruebas que se mostraron, bueno, ustedes saben que el foro de Sao Pablo mueve mucha plata, y bueno, ahí les dejé la pista. Les despido, bendiciones para todas y todos. Gracias. 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 Gracias.